¡Mira! ¡Ay, qué belleza! ¡Vamos a recibir para Andrea Martínez! A ver, muchísimas gracias a nuestros amigos del partido de Ribira, que estaban muy bien. Gracias por este obsequio. Gracias, gracias. ¡Tus trillizas que tuvieron de cumpleaños! Hace dos días, sí, somos las trillizas Brown. A ver, el regalito gracias a Kari y Alexandra por siempre consentirme tanto. Las quiero muchísimo. Sí, son muy especiales. A ver, es que por cierto, no las felicitamos el día de su cumpleaños, así que bueno. Besitos, pero seguro. Besitos, pero a la gente. ¿Qué te quedan con nosotros? Yo sí lo que les dije, yo voy a deixar para el día de su cumpleaños. ¿Por qué eres parte de la trillizas? ¿Qué te quedan con nosotros? ¿Qué te quedan con nosotros con lo que? ¿Qué te quedan con nosotros? Tengo que hacer una pausa en Venezuela, pero ya venimos con mucho más retuitina. ¡Vamos!